¡Shalom Leculan! Bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Este va a ser un corto video donde les quiero mostrar de una manera concreta cómo nuestro pueblo, el pueblo de Israel, está más unido que nunca a pesar del difícil tiempo que estamos viviendo donde desafortunadamente muchísimas vidas, sobre todo de civiles inocentes, están siendo cortadas. ¿Por qué? Por este odio desencadenado, visceral, que ha traído como consecuencia esta batalla irracional donde obviamente la población más vulnerable es la que siempre resulta más perjudicada. A pesar de todo esto, les quiero mostrar de forma concreta, con varios ejemplos, cómo nuestro pueblo se ha volcado en unidad. Porque sí, es cierto, muchas de las cosas y las lecciones que aprendemos son en medio de las tragedias, en medio de los momentos de dolor. Siempre les he dicho, hay algo que aprender, hay algo que corregir, hay algo que hacer diferente. Hashem nos manda esos campanazos para abrir los ojos y cada uno evaluarlos. Es muy fácil, desde la posición de algunos, dedicarse solamente a criticar. Pero también está la posición de personas que tratamos de contribuir más bien a la sociedad y de hacer algo más allá, algo positivo. Y en lugar de brindar más problemas, tratar de acercar a la gente en unidad, que es lo que tanto necesitamos. En estos últimos días, es increíble la cantidad de videos, de fotos que he recibido, donde muestran cómo muchas personas han decidido hacer esfuerzos extras. Sí, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la importancia que es el sentirnos útiles, el que estamos contribuyendo, pasando en cierta forma de ese sentido de impotencia, donde nos victimizamos también con los que son víctimas directamente, porque no vemos claramente qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, las mujeres. Hemos visto cómo se han unido para hacer más bisbot en temas concretos, como por ejemplo las niud. Muchas mujeres judías que antes no guardaban esas normas de recato en su vestir y que acostumbraban a vestir pantalones, jeans, escotes. Ahora, en videos he visto cómo han sacado de sus armarios, de sus closets, todas estas prendas y las han puesto en una bolsa y las han quemado. Se las han ofrecido a Hashem como un corban, como un sacrificio. Por la paz de Israel, o como un video concreto que vi de una muchacha muy joven que siempre acostumbraba a vestir en jeans y con blusitas de tiritas. Y ella estuvo presente en ese festival musical Por la Paz, en donde todo esto empezó, donde la mayor cantidad de víctimas fue cobrada allá, en los límites con Gaza. Ella fue salvada. Baruj Hashem es una de las sobrevivientes. Y por eso, ella entendió muy bien que ella fue salvada milagrosamente de las garras de estos asesinos. Así que decidió, a partir de ese momento, empezar a ser una Bat Israel, una hija de Israel. También, otras mujeres que ya vestían con senyut, están haciendo esfuerzos extras. Por ejemplo, cuando tienen pelucas, es bien dicho por la alajá, que estas pelucas no pueden parecer más bonitas que el cabello natural. No deben ser llamativas, porque si no, pues no estaríamos realmente cumpliendo ese precepto de la modestia. Así que, que han hecho muchas mujeres, las han mandado a cortar. Hay familias, por ejemplo, que también tienen almacenes, almacenes de ropa, de ropa con senyut. Y decidieron, y esto les estoy contando en países que no son necesariamente acá a Israel. De un país de Sudamérica me llegó esta evidencia, que hicieron el esfuerzo de dar gratis a mujeres que no guardaban senyut, a cambio de esas prendas que ellas desecharan, faldas y blusas con senyut, nuevas, sin costo, con tal de que guardaran la modestia. Cantidad de voluntarios acá haciendo comidas para los soldados, comidas para la gente que ha sido desplazada, tanto del norte como del sur. Colectas de alimentos, de medicamentos y de otros artículos de aseo y bienestar en general, que han sido donados generosamente también a nuestros soldados y familias que lo necesitan. Hombres, porque ustedes se preguntarán si los hombres también hacen algo. Obviamente que sí, su primer deber está en la sinagoga. Hombres que antes no sacaban el tiempo para ir a ser parte de la plegaria con un minyan, ahora lo están haciendo. Hombres que antes no usaban los tefilín, que son esas filactarias que se amarran en el brazo izquierdo y en la frente, en las mañanas durante la oración de shahariz principalmente, ahora están cumpliendo con esta misba. Hombres que antes no usaban tzitzit, que también es otro precepto de Torah, ahora se los están poniendo y les están enseñando esta misba también a sus propios hijos. Soldados, soldados que tampoco vestían tzitzit, ellos mismos estuvieron pidiendo a familias que por favor se los enviaran. Y no se imaginan cuántos voluntarios se ofrecieron a fabricar esos tzitzit de color verde para que se pudieran camuflar para ellos, con tal de ayudarlos a cumplir esa misba que tanto querían. Muchos rollos de Torah también fueron enviados a los militares, a estos soldados que están por allá en el campo de batalla, como un elemento de protección. También mucha de esta gente que ha sido desplazada, pudo encontrar refugios seguros. Sí, por diferentes chats se estuvieron ofreciendo apartamentos vacíos en Tel Aviv y en otras diferentes ciudades para estas víctimas que tuvieron obviamente que huir, dejar sus hogares atrás para poder brindar seguridad a sus familias. Estos apartamentos han sido de cierta manera donados a ellos en forma temporal hasta que todo esto acabe con el favor de Hashem. El Shabbat pasado también hubo una campaña gigante para que toda la gente que antes no cuidaba el Shabbat lo hiciera. Siempre hemos escuchado cuando se dice que si al menos un Shabbat fuera cuidado, el Mashiach, la redención, la Geulá, llegaría. Mi pequeña hija Rajelita que está aquí en casa ahora porque todos los colegios están cerrados, quiso venir a darles un saludo. ¿Quieres decir hola a todos? Sí. Ok, dame. Hola. ¿Cómo estás haciendo, Rachel? Bien. ¿Sí? ¿Dónde no vas a ir a la escuela? Porque es el fall. ¿Y? Y estoy en vacaciones. Ah, estás en vacaciones. Ok. ¿Estás feliz con mi mamá en casa? Sí. Ok, Rajelita. Dame, bye, bye. Bye, bye. Bueno, y como ustedes pudieron ver, sí, una de las cosas que ha alterado la dinámica normal, digamos las rutinas, es el hecho de que nuestros hijos están en casa. Y gracias a Dios, como padres, que trabajamos en el área de la mental wellness, el bienestar mental, sabemos cómo comportarnos y darle a ella ese soporte emocional que tanto necesita. Ella solamente tiene cinco años y como ustedes vieron, dentro de su inocencia, ella no está yendo al colegio porque está en vacaciones de otoño. Eso es lo que ella piensa y la verdad no tenemos hasta ahora la necesidad de involucrarla o de enseñarle cosas tan tristes que ella ni siquiera conoce. Palabras como la guerra, palabras como misiles, obviamente, conforme las circunstancias se vayan desarrollando y ella vaya madurando poco a poco, de alguna manera tendremos que también prevenirla y enseñarle que así como en el mundo hay gente buena, también hay gente con maldad. Pero esto solamente se los digo no para crear divisiones, porque como en todo, hay gente a favor, hay gente en contra. Hay gente que me critica porque mi hija, por ejemplo, hasta ahora no ha tenido idea de que estamos en una guerra, de que nos tenemos que esconder, de que estamos en medio de un conflicto. Entonces, obviamente, cada familia, cada padre y madre, tienen que ponerse de acuerdo en la manera en la que van a ir brindando o compartiendo, digamos, las noticias que van sucediendo con sus hijos. En lo personal, ya les conté nuestro punto de vista. No hay necesidad de involucrar a nuestra pequeña hija a este punto donde todavía podemos tenerla en una cierta situación de normalidad. Obviamente, ya ella siente que algo se ha alterado en su rutina. El solo hecho de no ir a estudiar cuando debería estar en el colegio, pues ya la ha hecho a ella preguntarnos. Y pues de una manera calmada y con total normalidad, le dijimos que estaba en vacaciones de otoño. Y aunque no tenemos idea cuándo se puedan restablecer las clases, creemos firmemente en que va a ser pronto. Así que al menos por ahora mi hija no tiene ningún trauma, gracias a Dios. Todo esto se los comparto es para que ustedes vean también cómo dentro de mi hogar, Nosotros guardamos firmemente esos principios de Muná y Vitajón, es decir, esa confianza absoluta en el Creador. Si nuestra hija tiene unos padres que emocionalmente están estables, que están mirando esta situación con esperanza, obviamente también con solidaridad y con empatía hacia quienes sufren, pero por encima de cualquier cosa, con esa esperanza en que es algo temporal y también pasará, eso entonces no va a impactar negativamente en mi pequeña. Y por eso, otro ejemplo de esta lista de cosas o acciones que las personas han estado empezando a hacer, está directamente relacionada con los niños. Precisamente el hecho de que estén en casa ahora, como cuando estuvimos en ese encierro, iniciando el COVID, hace que se alteren muchas cosas. Y en muchas familias, tristemente, esto genera tensión, nerviosismo, peleas incluso. Entonces, como padres, debemos procurar por guardar la armonía. Así nuestros hijos también verán ese ejemplo. Porque recuerden, con palabras podemos enseñar, pero lo que realmente hace que nuestros hijos nos vean como un modelo a seguir, es el ejemplo que les estamos dando con nuestras palabras y más que eso, con nuestras acciones. Entonces, hay muchas voluntarias, si generalmente son las mujeres, porque son quienes trabajan con jardines infantiles, en pedagogía, o que también pues como mamás regulares ya tienen experiencia con sus pequeños. Entonces, ¿qué están haciendo estas mujeres sadikot? Como decimos en hebreo, estas mujeres justas. Están donando de su tiempo para varias cosas. Una, están cuidando sin ningún costo a niños cuyos padres han sido desplazados. Y obviamente los padres tienen que buscar la manera de seguir trabajando, de hacer alguna actividad que les genere ingresos para poderse mantener. Entonces, ellas se encargan de cuidarle a sus hijos. Otras están haciendo videos, actividades que están circulando por diferentes mecanismos, donde incluso yo misma me he beneficiado. Ayer estuve siguiendo una, una señora de Estados Unidos, que muy bella nos mandó a todos los que quisiéramos registrarnos, actividades acorde a la edad para hacer con niños. Entonces yo escribí a Rachel, esto sí, es para gente que esté acá viviendo en Israel. Y ella me mandó a vuelta de correo varios links de tutoriales de actividades manuales para tenerlos entretenidos. Y le ayudó obviamente a seguir ejercitando sus actividades motrices. Todo esto es importante para nuestros niños. Mostrarle que ellos son siempre nuestra prioridad. evitar como adultos tener conversaciones de temas de guerras, de temas de ataques, en frente de nuestros hijos. Aunque nosotros creamos que ellos no prestan atención. Miren, ellos siempre están ahí, con su oído y sus ojitos, pendientes de lo que está pasando. No queremos causarles traumas. Solamente queremos educarlos desde el amor, desde la bondad. Y también involucrarlos en todas estas acciones. Sepan que, por ejemplo, cuando les hablé de gente que está cocinando para los soldados, para las víctimas, no me refiero solamente a adultos. Los niños también participan, sí, de acuerdo a su edad. Unos ayudarán a escoger los vegetales, a pelar las papas, a cortar zanahorias, de acuerdo a lo que ellos puedan hacer. Obviamente no le voy a dar un cuchillo a una niña de 3 años o de 5 años, pero algunos que ya son mayorcitos. Y los chiquitos, igual, con tareas simples, como limpiar las verduras o sumergir papas en agua para limpiarlas también. Esas cosas para ellos son actividades de recreación. A veces también hacer colectas de mercados. Afuera de los supermercados es una buena estrategia. Acá lo estoy viendo mucho. Uno va y merca y cuando sale, encuentra ahí a un grupo de personas quienes están recibiendo donaciones. De lo mismo que uno ha comprado, o si uno tiene un poquito extra, pues da también más. Uno ayuda también a que de lo que Hashem nos da, podamos de alguna manera darle a otros, porque lo que Él nos entrega es para administrarlo, pero no es realmente nuestro. Viene del cielo y hay que compartirlo con otros. Y por último, y para ir acercándome al cierre de este video, también quiero decirles que en Shabbat también se hizo una campaña de entrar 10 o 20 minutos antes. Es decir, de regalarle al día santo parte del tiempo de un día ordinario, en este caso del viernes. Nosotros, de hecho, que vivimos en una comunidad jaredí ortodoxa, siempre entramos a Shabbat 40 minutos antes de la salida de las estrellas, pero cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Y bueno, amigos, todos estos ejemplos, más obviamente la sed acá, la caridad que estamos dando, tanto en dinero como en tiempo que dedicamos a otros, en escucharlos, en aconsejarlos, en hacer todas estas acciones de amor, de jeze, hacen que nuestra nación cada día esté más unida y hacen que de alguna manera cada uno de nosotros siéntase compromiso, esa solidaridad, esa empatía, y que por el contrario se elimine ese sentimiento de impotencia, de vulnerabilidad. Recuerden entonces, no es sintiendo unos víctimas como vamos a ayudar. A algunos les suena como cruel lo que digo, pero siempre lo digo desde el sentido más profundo de mi corazón. Y recuerden, trabajo en el área del bienestar emocional y sé de qué les hablo. Entonces, no es que no tengamos empatía, no es que no nos importe el dolor ajeno, obviamente que sí, sino que dentro de este juego macabro que el enemigo está haciendo en nosotros, yo les decía en un video anterior, más que los misiles, es esa guerra psicológica con la que ellos nos están tratando de vencer. Debemos mantenernos fuertes, conservando siempre esa emuna y ese vitajón en el creador, y solo manteniendo ese equilibrio emocional, primero nos ayudamos a nosotros, ayudamos a nuestros hijos, a nuestro entorno inmediato, y obviamente a todos los que lo necesiten. Y bueno amigos, ahora sí me despido, gracias a Hashem, que me dio este nuevo día con mi familia, y la posibilidad de estar también con ustedes conectada. Y como siempre les digo, si les gustó, si consideran que todo este material es de interés, y que le puede aportar a otros, entonces, ¿qué están esperando para compartirlo por favor? Circulenlo, circúlenlo, circúlenlo, sean generosos. Shalom, shalom. Desde Israel. Sasal ha doing. ¡g엔 Israel! ¡g엔 Israel! ¡gilen! Y no hay nada más, no hay nada más Amisraelchai Amisraelchai